bien para hacer este hermoso proyecto vamos a necesitar hilo un poquito realmente es muy poquito lo que vamos a utilizar vamos a utilizar tijera y una aguja de crochet y un crochet del 1.75 milímetros y aguja lanera y vamos a iniciar esto es lo más fácil creo del mundo vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de esta manera como mí mío este lado y voy a pasar esto para acá pues voy a hacer lo siguiente hacer la cadenita y ahí voy a subir 1 2 3 cadenas vamos a trabajar dentro de mi anillo mágico tomo lazada y voy a hacer un punto alto con las tres cadenas ya tengo dos puntos altos voy a formar otro punto alto tengo tres puntos altos juntos voy a hacer 1 2 3 cadenas voy a tomar lazada y voy a entrar nuevamente en mi punto en mi anillo mágico y voy a repetir tres puntos altos vamos a estar haciendo tres grupitos de puntos altos miren de esta manera bien ya tengo dos separado de tres cadenas 1 2 y 3 la la verdad que van a necesitar poquito material y vas a poder hacer muchos 2 y 3 ya tengo 1 2 3 grupitos me falta 1 1 2 3 cadenas de separación introduzco y hago 1 2 2 y 3 y 3 puntos ya tengo un total de cuatro grupitos tengo el primero 1 2 3 y 4 y voy a hacer cuando tengo ya mis cuatro grupitos voy a hacer 1 2 y 3 cadenas voy a cerrar mi anillo mágico de esta manera voy a tirar para cerrar mi anillo mágico lo sujeto muy bien y voy a venir a mi tercera cadenita y voy a cerrar de esta manera cuento aquí 1 2 en el tercero hago un deslizado deslizo y me voy a deslizar otro punto más que está por aquí escondido voy a deslizarme hasta llegar aquí a ese centro me voy a deslizar es este escondido por ahí voy a deslizar 2 y tomo y me deslizo entonces ahora me pongo aquí dentro aquí dentro y deslizo ahí también y subo 1 2 y 3 cadenas de esta manera subí mis tres cadenas que me valen como un primer punto alto y dentro voy a hacer 2 3 puntos altos 1 2 cadenas aquí voy a separar con 2 cadenas y dentro voy a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 cadenas de 3 puntos 3 puntos separado con 2 cadenas y voy a hacer lo siguiente voy a venir a deslizar estos 3 puntos 1 2 y 3 ven que está escondidito el punto número 1 introduzco y deslizó deslizó 1 deslizó 2 y vengo aquí deslizó 3 y voy a caer en mi próximo agujero voy a deslizar otro más y voy a levantar 1 2 3 cadenas y voy a repetir lo mismo ya tengo mi primer punto alto con las 3 cadenas tengo 2 tengo 3 y voy a hacer 1 y 2 cadenas y voy a repetir ahí mismo 3 puntos y voy a repetir lo mismo 3 puntos altos separado 3 cadenas 3 puntos altos y deslizó estos 3 del grupito de aquí uno van a escuchar una niña está por ahí y voy a deslizarme hasta ponerme en medio y voy a repetir lo mismo levantó 1 2 3 cadenas y voy a hacer 3 puntos altos 3 1 2 cadenas y repito 3 puntos altos 1 2 y 3 me deslizó al centro y voy a repetir lo mismo aquí disculpen es que la niña se despertó y voy a deslizar nuevamente deslizó en el centro hago 1 2 3 cadenas al aire que será mi primer punto alto y dentro hago repito lo mismo que venía haciendo 3 puntos altos 1 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos 1 2 y 3 cadenas así tenemos que se tiene que ir viendo así de esta manera entonces lo vamos a acomodar ya que no vamos a deslizar sino que vamos a mirar nuestro trabajo de esta manera vamos a girarlo vamos a deslizar vamos a deslizar los tres puntos vamos a deslizar hasta llegar al centro yo gire mi trabajo y deslizo ahí mismo y dentro deslizo levanto 1 2 3 cadenas y repito la operación 2 3 puntos altos 1 2 cadenas y ahí mismo voy a hacer 3 puntos altos más tengo 1 2 y 3 bien giro mi trabajo de esta manera voy a deslizar deslizarme hasta llegar al centro me deslizo hasta llegar al centro me deslizo hasta llegar al centro y repito 1 2 y 3 y repito lo mismo 3 puntos altos 1 1 2 cadenas y ahí mismo hago 3 puntos 1 2 y 3 ya así voy a hacer una cadenita voy a cortar mi niebla y vamos a perder con una aguja lanera todos estos flequitos y ya regresé chicas miren ya lo he perdido todo y así bueno así lo podemos dejar si queremos pero miren aquí se lo traen tres diferentes opciones aquí solo le puse le hice una cadena puse un hilo aquí hice unas cadenas arriba y cerré miren esto es para aplicarlos normales en cualquier proyecto que ustedes tengan este es para colgarlo miren y les puse un adornito aquí y este es como para separar una página de algo pequeño porque si es más grande pues tienes que hacer una tira de cadena más grande pero para algo pequeño un cuadrito pequeño una biblia pequeña puedes pues hacerlo entonces te lo traje aquí en las tres presentaciones que son súper bonita de hacer y fácil de realizar espero que te haya gustado este vídeo que si fue así pues comentes y comparta ya que es totalmente gratis y no te toma mucho tiempo y como siempre te dejo un vídeo interesantísimo por aquí y por aquí que yo sé que te va a ayudar en tu emprendimiento un besote y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!